Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas de SECU con el libro Conecta Más. De primer grado vamos a ver las páginas 226 y 227. Página 226, ejercicio 6, responde en base a las gráficas. Tenemos la distribución por nacionalidad, aunque debería ser por región, de personas nacidas en el extranjero que residían en nuestro país en 2000 y 2010. Ahí están las dos gráficas, una tiene cantidades, la otra porcentajes. El inciso A pregunta, a simple vista, ¿en qué regiones se incrementó el porcentaje de personas viviendo en México en 2010 respecto al 2000? Yo respondo que en Estados Unidos, Sudamérica y Asia. Esto lo podemos ver sin hacer ningún cálculo, sí, esto lo tachamos. Y vamos a olvidarnos de los números. Nosotros vemos la cantidad del color, ¿verdad?, de cada fracción, de cada región. Y vemos que este azul aquí está un poco abierta, la cantidad, ¿no? Entonces acá ya está un poco más cerrado, quiere decir que esto se hizo más grande, ¿verdad? Este cacho azul creció, eso corresponde a Estados Unidos. Luego vemos también esta parte gris está un poco más crecida acá de este lado, eso corresponde a Sudamérica. Luego esta pequeña parte moradita, la cual es apenas una rendija pequeña, acá se ve un poquito más amplia. Eso corresponde a Asia. Y las demás, la rosa se ha hecho más pequeña, tanto la amarilla y la verde. Ahora el inciso B dice, ¿en 2000 qué porcentaje de los residentes extranjeros en México eran centroamericanos? Yo respondo que 8.6%. Para esto, ahora sí tenemos que ordenar la tabla de preferencia. Sacar el total de la suma de estas cantidades sería, porque vamos a querer saber el porcentaje, lo cual me da a 492.817 de total, ¿sí? De todo esto. A eso yo le voy calculando el porcentaje y vienen siendo estas cantidades que tengo acá. Para Centroamérica, que viene siendo el color este rosa, tengo que es 8.6, porque ese porcentaje se calculó de esta manera. El total de ellos, que eran 42.385 por 100, entre mi total de 492.817, me da ese 8.6 y muchas decimales más. Bueno, pues estas cuestiones de los porcentajes ya lo deben saber calcular. Creo que no tiene caso que me ponga a explicarlo, porque tampoco me piden más cosas. Bueno, el inciso C sí me pregunta, ¿qué porcentaje de europeos había en nuestro país en el año 2000? Bueno, para los europeos, que están, vamos a ver en amarillo, son estos de acá. También vamos a hacer ese cálculo, que sería ese total de europeos de 36.246 por 100, entre mi total, que son 492.817, me da 7.35%. Esto de todos modos ya está hecho en Excel, tanto las sumas, estas están automáticas, los porcentajes yo los hice manualmente y después también con ayuda del Excel los calcule. Esta suma me da 100% para que tengan la confianza de que así sale el resultado. Bueno, y no me piden más, así que vamos a pasar a lo siguiente. Resuelve los problemas, inciso A, un examen de historia tiene 20 preguntas. Por cada pregunta contestada correctamente se suman 3 puntos y por cada fallo se restan 2. Si Belén obtuvo 30 puntos, ¿cuántas preguntas acertó? Yo tengo que hizo 10 aciertos, porque si ella sacó 30 puntos, eso lo dividimos entre 3, de lo que vale cada acierto nos da ese total de 10. Ahora, el inciso B, la suma de 3 números consecutivos es 51. ¿Cuáles son estos números? La respuesta es 16, 17 y 18. Eso es 16 más 17 más 18 es igual a 51. Números consecutivos se refiere a que son continuos. El 16, luego le sigue el 17, luego el 18. Nosotros tenemos que encontrarlos. ¿Cómo hicimos eso? Acá está el procedimiento. Yo tengo que el primer número va a ser X, con el que voy a iniciar. Luego, su consecutivo sería X más 1. Por ejemplo, aquí esta X viene siendo el 16. Luego, este X más 1 va a ser 16 más 1, ¿cuánto me va a dar? 17. Luego, para el otro número, X más 2, que en este caso sería 16 más 2, me da 18. Es la forma de expresar esto acá. Y esto me va a dar igual a 51, porque los estoy sumando y es lo que me dice aquí. Ahora, resuelvo la ecuación. X más X más X me da 3X. 1 y 2 me da 3, sumando. Me queda esto. Continúo resolviendo. De hecho, despejo de una vez. Dejo la X aquí, igual a 51. Este más 3 va a pasar restando. Este 3 que multiplica va a pasar dividiendo. Me va a quedar una operación de 51 menos 3. Va a ser igual a 48 sobre 3. Ahora, eso es 48 entre 3. Me da 16. Para el valor de la X, como ya habíamos visto. Y simplemente, pues, sustituimos. Y simplemente, pues, agarramos los siguientes consecutivos. 16, 17 y 18. Ahí está. Ahora, el inciso C. 3 hermanos se repartirán una herencia de 1.300.000 pesos. El hermano mayor recibirá el doble que el de en medio. Y el de en medio, el cuádruple del menor. ¿Cuánto dinero recibirá cada hermano? Aquí hago algo parecido a lo que hice acá. Procedo yo a iniciar con el hermano menor. Es la X solamente. Aquí está. Luego, el de en medio. Luego, el de en medio es el cuádruple del menor. Aprovechamos eso y ponemos el menor, ¿verdad? Que es la X, por 4. Porque es el cuádruple. Luego, después, el hermano mayor, el doble que el de en medio. Ponemos el valor del de en medio, que ya dijimos que era 4 por X, ¿verdad? Y eso, por 2. Aquí está. Eso va a ser igual sumado a 1.300.000. Hacemos la ecuación. X más 4X más 8X me da igual a 13X. Eso igual a 1.300.000. Despejo la X, me va a quedar 1.300.000 entre 13. Va a ser igual a 100.000 para el valor de la X. Lo que está recibiendo el hermano menor. Ahora, lo podemos anotar aquí. Hermano menor, sabemos que son 100.000. El mediano es el cuádruple del menor. Tomamos la cantidad del menor por 4, son 400.000. Es lo que tengo también acá. Luego, el mayor es el doble del mediano. El mediano fueron 400.000. Aquí está 2, porque es el doble de esos 400.000. Son 800.000. Sumamos 800.000 más 400.000 más 100.000. Son esos 1.300.000. Y eso sería todo por esta página. Vamos a la siguiente. Página 227. Número 8. Analiza y responde. 3 motociclistas van por la misma carretera. Todos inician su recorrido al mismo tiempo, pero salen de diferente lugar y con distintas velocidades. El motociclista A lleva una velocidad promedio de 50 km por hora y parte del kilómetro 50 de la carretera. El B sale del kilómetro 10 con una velocidad promedio de 60 km por hora y el C va a 55 km por hora y parte del kilómetro 30. El inciso A nos pide escribir para cada motociclista la regla de correspondencia que relaciona el tiempo transcurrido en horas desde que partió con el kilómetro de la carretera en el que se encuentra. Eso para que lo vean con más claridad se los voy a mostrar en su respectiva gráfica. Aquí tenemos la gráfica, la he acomodado de este modo. Tenemos las horas en X, que es lo que nos dicen acá. Tenemos las horas en X como nos dicen y en Y tenemos el kilómetro en el que se encuentra. Para el motociclista A lleva una velocidad de 50 km por hora y el parte o inicia en el kilómetro 55. El va a estar aquí al inicio, en 0, va a estar en el 55, aquí lo anoté. Luego va a pasar una hora y el va a pasar de 55 km más esos 50 km por hora va a estar en una hora, aquí en 105, porque es la suma de los 55 iniciales más otros 50 km de esa hora, aquí está. Luego, así me voy cada hora, le voy sumando ahora otros 50 km por cada hora, ¿verdad? En dos horas van a ser 155, luego para tres horas tengo 155 más 50, en tres horas va a ser 205, luego otros 50 y llevo a 255 en cuatro horas, luego otros 50 y llevo a 305 km en cinco horas. Hasta ahí está explicada la gráfica y el recorrido. Ahora, la regla de correspondencia aquí la tengo, esa nos va a permitir saber el tiempo transcurrido en horas, que es la X, porque la pregunta del inciso B nos pregunta quién va a llegar al último, o sea, quién va a ser más tiempo, digamos. Entonces la fórmula me va a quedar así, X o el tiempo que se va a tardar va a ser la Y, que viene siendo el kilómetro de la carretera en el que se encuentra, aquí lo menciona en la misma descripción, es la Y, menos 55 km porque él parte del kilómetro 55, de acuerdo, entre 50 km por hora, que es la velocidad a la que él va. Ahora, esta fórmula aplicada a lo que menciona el inciso B, que el lugar de llegada está en el kilómetro 300, vamos a usarlo acá. La Y, sí, que es este, el kilómetro en el que se encuentra, va a ser 300, acá está sustituido. Me quedaría X, va a ser igual a 300, pero vamos a restarle esos 55, porque él inició ahí, y luego vamos a dividirlo entre los kilómetros por hora que iba, que eran 50. De este modo, aquí nosotros vamos a tener una cantidad de kilómetros, estos van a ser kilómetros, kilómetros, y estos van a ser kilómetros por hora, los de acá, ¿verdad? Entonces se van a eliminar los kilómetros, y nos van a quedar puras horas, acá, al momento de sustituir el total en la fórmula. Ahora, la operación sería 300 menos 55, entre 50, y me da a 4.9 horas, para el motociclista A. De hecho, vamos a anotarlo, porque no lo anoté aquí. El motociclista A, vamos a ponerlo aquí, 4.9 horas. La fórmula, pues, está muy grande como para que quepa aquí, por eso no la puse. Ahora, el motociclista B, él sale del kilómetro 10, por aquí está, y va a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Hago lo mismo, cuando pase una hora, que viene siendo aquí, vamos a sumarle a esos 10 kilómetros, esos 60 kilómetros a los que va, entonces llegaría al kilómetro 70, ¿verdad? Que está acá, en una hora. Luego, esos 70 del kilómetro al que está, más otros 60 que va a recorrer en la siguiente hora, va a llegar al kilómetro 130, que acá está, ya van dos horas. Otra hora más, llega a 3, y de 130 le sumas 60, te da 190. Y esto es nada más para ejemplificar cómo va él avanzando. Vamos a pasar a ver ahora la ecuación, la cual sería la misma, nada más que sus números van a cambiar. Vamos a tener nosotros la x igual a y, que es el kilómetro en el que está, menos 10 kilómetros, que fue donde inició, entre la velocidad a la que va, que son 60 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Y la operación cuando la terminemos, vamos a eliminar kilómetros con kilómetros, ¿verdad? Porque esta va a ser una resta, nos van a quedar kilómetros. Entonces, vamos a eliminar esos kilómetros con kilómetros, y nos va a quedar puras horas, que es lo que nos interesa buscar, tiempo transcurrido en horas. Entonces, sustituimos, y nos queda x igual a y, que va a valer 300, porque es lo que nos dice la pregunta final, que en el kilómetro 300, ¿cuánto se van a haber tardado? Entonces, eso, menos los 10 kilómetros en el que inició, entre 60, va a ser esto. 300 menos 10, eso, entre 60, y nos da a 4.83 horas. Vamos a anotar eso también acá, 4.83 horas para este corredor B. Ahora, para el corredor C, él va a 55 kilómetros por hora, y parte del kilómetro 30. Lo mismo, esto es nada más para ponerles el ejemplo de cómo va el avance. Él comienza en el kilómetro 30, ahí está, ponemos los 30 en el que inicia, y luego, en una hora, va a subir 55 kilómetros, por eso a 30 le sumo 55, llego a 85 kilómetros, en una hora, acá está. Luego después, a esos 85 a los que llegó, le sumo otros 55 kilómetros de avance, y va a llegar a 140 kilómetros en la siguiente hora. Y así te la lleva, simplemente para saber cómo va el avance. Pero lo importante es esta parte de acá, que la ecuación va a ser, la posición en la que está, menos 30 kilómetros, que es donde él inició, entre la velocidad a la que va, 55 kilómetros por hora para él. De este modo, vamos a tener la Y, que va a valer 300, menos 30, del kilómetro en el que inició, entre 55 para él. Eso sería 300 menos 30, eso entre 55, me da 4.909. Eso lo noto aquí, 4.909. Y entonces, con estos tiempos, nosotros respondemos lo que pregunta el inciso B, que si el lugar de llegada se encuentra en el kilómetro 300, ¿qué motociclista llegará al último? Y con la fórmula te das cuenta que el motociclista C está tomándole 4.9 y otra pequeña fracción, ¿verdad?, para llegar. Este fue el más rápido, 4.8, este 4.9. Bueno, esas son las respuestas que tengo para ese ejercicio. Vamos al siguiente. El número 9, indicar cuánto suman los ángulos interiores de la figura. Bueno, los ángulos interiores de un cuadrado nos van a dar 360 y lo he comprobado imprimiendo la hoja y midiéndole con el transportador, lo cual me dio un ángulo de este lado de 128, más este otro de arriba, fueron 52, ahí tengo 180 para estos dos lados. Ahora, si mido los otros dos, me van a dar a lo mismo, pero en dirección contraria. Por ejemplo, arriba, ahora acá me quedó más 128 y luego más 52, de este que está acá en esta esquina, me da 360 totales. Bien, esto es algo que podríamos responder automáticamente por el simple hecho de que son cuadriláteros, pero si ustedes quieren estar seguros, pues lo pueden hacer. De hecho, ni siquiera le contesté aquí, ¿verdad? Deben ser 360 grados. Entonces, así quedaría. El número 10 dice, calcula el perímetro y el área de la figura. Bueno, para el perímetro sería sumar el lado, que viene siendo este de 4.71, 4 veces o multiplicarlo por 4, eso sería 4.71 por 4, me da 18.84 centímetros. Y para el área sería diagonal mayor por diagonal menor entre 2, lo cual sería diagonal mayor de 8 por diagonal menor de 5, eso me da 40, entre 2 me da a 20 centímetros cuadrados, sería, porque estamos hablando del área. Ok, y esas serían las respuestas para estas páginas. Les recuerdo y les sigo pidiendo de su apoyo en Facebook, busquen la página solo en Ciberoficial, le dan like y por favor háganlo porque necesito apoyo para darle difusión por ese medio y llegar a otras personas que posiblemente no se han dado cuenta de este material. Eso me serviría de mucha ayuda y también a ustedes porque a mí me motiva a seguir mejorando este contenido. Bueno, me despido, eso sería todo por este video, nos vemos hasta la próxima, adiós.